Bueno, pues encaramos la última entrevista de la noche de hoy para hablar de un libro sobre un tema candente e importante. Y un libro, además, muy interesante. El fin de la izquierda, de Paloma Hernández. Fíjense ustedes en el subtítulo. Es el desbordamiento de las izquierdas por el globalismo oficial. Y quizá no vean ustedes el subtítulo del subtítulo, pero es enormemente significativo. ¿Cómo se ha infiltrado la ideología del globalismo oficial entre los partidos llamados de izquierda del siglo XXI? Doña Paloma Hernández, ¿qué tal está usted? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Luis. Pues encantada de estar hoy aquí contigo. Bueno, doña Paloma Hernández, quizá la conozcan muchos de nuestros espectadores por un canal de YouTube enormemente exitoso. El canal Fortunata y Jacinta. Vamos a ver si vemos la portada del canal en la pantalla. Este es, bueno, para ser un canal dedicado fundamentalmente a temas de filosofía, 85.000 suscriptores. Es una barbaridad. Sí, sí, está muy bien. Tengamos en cuenta que este canal nació justo después del gran evento del 1 de octubre del año 2017. Entonces, tratando de forma muy centrada en las cuestiones del secesionismo. Y además, como hablamos en español, y resulta que el español es la segunda lengua más hablada de todo el planeta, pues hay muchos seguidores que nos siguen también desde Hispanoamérica, que están muy interesados en la realidad política en España. También recordemos que ellos tienen el gran problema de los indigenismos allí, de una forma más acentuada en unos sitios que en otros, pero son también proyectos disolventes y con voluntad secesionista en muchos casos. Doña Paloma Hernández, pues ya habrán intuido ustedes que es una persona polifacética. Usted estudió filosofía, es investigadora de la Escuela de Filosofía de Oviedo, o sea, lo que la gente del común llamamos la Escuela de Gustavo Bueno. Me decía, usted fuera de micrófono, pero no nos llamamos buenistas. No me gusta, no me gusta, porque Gustavo Bueno inició un sistema, por cierto, el más potente, por lo menos en filosofía política, que es donde yo estoy trabajando, es la filosofía política más potente que hay ahora mismo. Pero él inició un sistema que ya varios años después de su muerte sigue funcionando. Es decir, nosotros lo que seguimos es un sistema que se llama materialismo filosófico y analizamos y seguimos analizando fenómenos que Bueno no pudo ver, no pudo ver. Entonces el sistema es el que está funcionando. Materialismo filosófico, que de hecho es la gran redefinición del materialismo y es una redefinición puramente española, parida por Gustavo Bueno. Y en español, efectivamente, has dado en la clave. Y que le da la vuelta del revés, por cierto, al marxismo, precisamente en el monismo y en mucha metafísica que hay metida en el marxismo. Para aquellos de ustedes que no lo sepan, aunque estoy seguro de que casi todos los espectadores lo conocen, Gustavo Bueno fue un pensador español, uno de los más importantes de los últimos 100 años. Un hombre de izquierda, pero con un sentido de la nación, pues que no casa para nada con lo que son los partidos de izquierda actuales o de llamada izquierda, como usted dice aquí en el libro. ¿Por qué este libro, El fin de la izquierda? Bueno, vamos a ver, porque hay que desmitificar mitos. Estamos en la caverna, Luis, todavía. Estamos en la caverna de Platón. Entonces, nos puede parecer que no. Precisamente desde la ideología progresista se dirá, no, no, ya hemos superado todos esos mitos, sobre todo cuando ya destruimos al antiguo régimen y a la Iglesia Católica, ya hemos superado los mitos. Bueno, es mentira. Yo creo que si hay una época en la que está atravesada por mitos de todo tipo en el ámbito de las artes, que también yo vengo del ámbito de las artes plásticas, es precisamente esta nuestra época. Uno de los grandes mitos es el mito de la izquierda, el mito de la unidad de la izquierda. La izquierda nunca jamás ha sido unitaria, hay distintas generaciones de izquierda. Históricamente nacen con la Revolución Francesa, inmediatamente se enfrentan unas izquierdas a otras, pero a muerte. O sea, la izquierda genuina española, que era la liberal, se enfrentó en una guerra contra la izquierda jacobina radical. Es decir, y además, bueno, pues eso, tenemos luego la izquierda anarquista, la izquierda socialdemócrata, pero claro, la izquierda socialdemócrata, del momento en el que funda el segundo partido socialdemócrata en Europa, aquí en España Pablo Iglesias posee, el PSOE, esa socialdemocracia no es la misma de ahora. Ha pasado por multitud de transformaciones, recordemos todos el largo caballerismo, bolchevizando a esa socialdemocracia. Pero luego inmediatamente, después de la Segunda Guerra Mundial, es una socialdemocracia que se pone al servicio, y que está completamente infiltrada, se pone al servicio del llamado bloque capitalista. El PSOE de Suresnes, cuando aparece ya en escena Felipe González, es un PSOE que reniega ya directamente del marxismo, y se sigue poniendo al servicio del imperio, que el imperio es el anglosajón con Estados Unidos a la cabeza. Y cuando cae la Unión Soviética, sufre una serie de transformaciones ideológicas tan grandes, que yo me planteo en el libro, si todavía podemos seguir hablando de socialdemocracia, y en este momento particular, si todavía podemos seguir llamando al PSOE partido político, porque está trabajando en contra de la polis. No olvidemos de dónde viene política. El momento definitorio de esta especie de transformación última de lo que antes era izquierda, en otra cosa, en la progresía actual, podríamos decir, el momento definitorio es la caída del muro. A partir de la caída del muro se produce un fenómeno que usted describe aquí de manera sistemática, que podríamos sintetizar en que las izquierdas tiran la bandera roja al suelo y empiezan a enarbolar banderas arcoiris, banderas moradas, banderas de verde ecológico, con lo cual pasan a ser otra cosa. Ya no son la izquierda clásica, ya no son un movimiento que pretendía, con mayor o menor fortuna, con mayor o menor razón, con distintas ópticas, pero que pretendía, se suponía, defender a los que menos tenían frente a los que más tenían. La izquierda abandona eso y empieza a defender todo tipo de identitarismos, por ejemplo. Exacto, sí. O sea, la socialdemocracia, esto es muy bonito, me voy a permitir recordarlo. Cuando nace la socialdemocracia, coge del marxismo un punto muy, muy importante, y es que hay que ayudar a mejorar la vida y los derechos, toda la cuestión social de la clase obrera, ellos siguen hablando del proletariado, la clase obrera, estamos a finales del siglo XIX, pero en contra del marxismo va a decir, pero no hay que hacerlo por vía revolucionaria, la dictadura del proletariado, la guerra, no, hay que hacerlo por vía reformista, a través de las urnas, socialdemocracia, y ahí ya vamos a ir consiguiendo muy poco a poco todos esos derechos y todo ese mejoramiento de la vida de la clase obrera y la consolidación de la clase media. Eso ha desaparecido completamente. Han sustituido la lucha del proletariado o los derechos de la clase obrera por colectivos identitarios de todo tipo. Esto viene de Laclau, una serie de pensadores postmarxistas que son fundamentalistas democráticos y que ya hablan de minorías mayoritarias, es decir, la clase obrera no existe, por tanto, ¿cómo hacemos? Pues vamos a hacerlo muy fácil, vamos a coger a muchos grupos y los vamos a juntar debajo del mismo paraguas ideológico. Feministas radicales, ecologistas radicales, y vamos a juntarlos. Y ahí están todos y nosotros somos, ojo, porque es así como se llaman, izquierda global progresista. Ese es el rótulo que ampara incluso a Hamás y a Edbolá. Dicho por Judith Butler, que es una de las fundadoras de la teoría queer. Ella habla de izquierda global progresista, que es donde estamos ahora mismo, y que incorpora a Hamás y a Edbolá. Explícitamente los incorpora. Sí, sí, sí. Esta es una declaración del año 2006, es verdad que hay que tener en cuenta esa perspectiva histórica, pero, y le generó muchísimos problemas, porque luego, a ver cómo se desdecía de lo que había ya dicho públicamente, pero, bueno, tenemos ahora mismo el fenómeno como está siendo apoyada la acción de Hamás por prácticamente todos los grupúsculos autopercibidos de izquierdas en el mundo. Sí, sí, además han salido unánimemente. Unánimemente, sí, sí. Eso que está usted describiendo, doña Paloma, teníamos antes, pues, una élite dominante, depredadora, se la podría calificar desde algunos planteamientos de izquierda. Por debajo teníamos una masa proletaria, carente de derechos, carente de un nivel de vida adecuado, y entonces había dos opciones. La socialdemocracia dice vamos a tratar de reformar las cosas para mejorar el nivel de vida aquí, y otra parte más radical de la izquierda decía no, lo que hace falta es una revolución, hay que acabar con lo que hay arriba, y es el pueblo el que tiene que tomar a través de la dictadura del proletariado, dirigida por nosotros, por supuesto, el poder. A partir de la caída del muro se produce esta transformación, el proletariado desaparece de la ecuación, la clase obrera desaparece de la ecuación, los que menos tienen desaparecen de la ecuación, pero lo que no desaparece es el impulso revolucionario. Es decir, el impulso revolucionario se mantiene, se quiere acabar con lo que es la democracia liberal en Occidente, pero ahora ya no en nombre de los proletarios a los que se pasa a ignorar, sino en nombre de esos otros grupúsculos identitarios, pueda ser feminismo, pueda ser tema trans, pueda ser tema ecologista, etc. Pero el impulso revolucionario es lo que sí ha permanecido. Y el enemigo, que es el Occidente democrático liberal, ¿o no? Bueno, yo lo que postulo es que se han puesto al servicio sin saberlo, de los nuevos poderes, que ahora ya, una vez que cae el muro de Berlín, cae la Unión Soviética, en torno al año 91, más o menos 92, no es una cosa así de golpe y porrazo, desde el bloque llamado capitalista, lo que ven es que la humanidad ya se puede volver a intentar globalizar. La Unión Soviética lo intentó a través de unos parámetros y de unas prácticas políticas y de una ideología. El bloque capitalista va a emprender de nuevo ese intento de globalizar de nuevo al género humano con una misma ideología, en fin. Lo que pasa que el globalismo oficial, que digamos que son los planes y programas políticos que pone inmediatamente tanto el Partido Demócrata en Estados Unidos como el Republicano, porque lo hacen inmediatamente Bush primero e inmediatamente después Clinton, es vamos a hacer ese intento de globalización, pero a través de nuevos parámetros. Estos nuevos parámetros ideológicos son el individualismo, el consumismo del consumista de la felicidad canalla, el sufragio universal, la democracia liberal. Yo creo que no están atacando explícitamente la democracia liberal. Yo creo que están aliados con una nueva transformación de la forma democracia. Ahí quería yo llegar. Se produce una mutación de la izquierda, abandonan lo que es la defensa de la clase trabajadora y entonces hay tres posibles explicaciones. A, pues, que es que la izquierda ha decidido hacer esa mutación porque ve que no iba a poder alcanzar el poder. B, es la clase dominante la que dice forma de neutralizar a la izquierda, muy sencillo, que tiren la bandera roja, les damos otras banderitas de otros colores y que se dediquen a defender esto. O tercera opción, que es que realmente llegan a una simbiosis. Tú abandonas la bandera roja, te dedicas a defender todo tipo de causas identitarias, con lo cual, no pones en cuestión mi predominio económico y a cambio yo te doy acceso a que formes parte de la élite y parte de tus dirigentes pues se reunirán conmigo en el foro de Davos, por ejemplo, ¿no? Sí, yo estaría más de acuerdo, lo has explicado mejor que yo. Gracias, Luis. No lo creo. Sí, yo estaría de acuerdo en esa tercera alternativa. Yo creo en el libro precisamente eso es la idea de desbordamiento. Han sido desbordadas en un primer intento, evidentemente, era el intento de neutralización que ya había ocurrido antes. Si es que a lo largo de la historia estos grupos que podemos llamar de poder financiero con la sociedad fabiana ya ocurrió. Se penetra precisamente en las izquierdas menos radicales para neutralizar a la izquierda verdaderamente radical que estaba funcionando a todo trapo que era la Unión Soviética. Entonces, lo que hacen es desbordarlas, filtrarse dentro de esas izquierdas. La sociedad fabiana era la socialdemocracia al servicio del Imperio Británico. Ahora, lo que tenemos y lo que yo postulo en el libro es que es una socialdemocracia al servicio del Imperio Anglosajón con Estados Unidos a la cabeza. Lo sepan o no lo sepan sus líderes políticos. Son tontos útiles. Es decir, entonces, efectivamente, hay una neutralización, luego una infiltración ideológica y un poco esa alternativa. Venga, yo te doy nuevas causitas para que estés contento, pero vas a trabajar para mis intereses. Y una parte importantísima que está ya, yo creo que es muy explícita en estas izquierdas y es que han perdido de vista la razón de Estado. Antes, cuando hablábamos de la socialdemocracia de Pablo Iglesias Posee, los fundadores de las primeras socialdemocracias, el principio era trabajar para la clase obrera a través de Estados-Nación fuertes. Y eso es lo que están liquidando. El Estado-Nación hay que disolverlo. Tenemos testimonios de todo tipo de políticos, ojo también, porque también testimonios de políticos del PP desde hace tiempo. Hoy, no sé por qué se me ha... García Margallo diciendo que teníamos que ceder toneladas de soberanía a Europa. Toneladas y la Agenda 2030 es el Evangelio y estas cosas. Luis Garicano, no sé por qué hoy se me ha cruzado, recordemos que acaba de ser fichado por el PP para una de sus think tank, un depósito, un tanque de pensamiento, pensamiento, o sea, un centro ideológico del PP. Luis Garicano viene de Ciudadanos y en el año 2015 declara al Financial Times que hay que convertir a España en un Estado multinacional confederal. Es decir, hay que disolver la unidad de España y el propósito que yo creo que ya está muy claro con partidos como Sumar, Podemos y PSOE es dividir España en cachitos mucho más manejables, mucho más manejables, mucho más débiles de cara a la geopolítica, mucho más manejables por el imperialismo anglosajón, muchísimo más. Y además serán cachitos que ya no tendrán que estar unidos a través de España sino que podrán estar unidos a través de Europa. Y ahí tenemos al PP repartiendo en las manifestaciones que está viendo estas semanas banderas de la Unión Europea, no son banderas españolas. Entonces es un problema muy grande. Es un problema muy grande porque está atravesando a todas las posiciones políticas. Pregunta, ¿quiénes son los tontos útiles de quién? Porque por ejemplo si pensamos en lo de Judith Butler metiendo en el paraguas de esa izquierda global progresista a gente como Hamas o Hezbollah. En el supuesto caso de que esa especie de coalición llegara algún día al poder tardarían dos minutos los de Hamas y Hezbollah en pasar a cuchillo a todos sus compañeros de viaje. Con lo cual, ¿quién es el tonto útil de quién? Es lo que me pregunto. Sí, sí. No, es que yo planteo que es un caos ideológico tremendo. Es decir, no son capaces ni siquiera de prever todas las consecuencias. Yo, por ejemplo, cuando aquí analizo el sistema de ideologías del globalismo oficial que no es conspiranoia. Vamos a ver, el diamat era el sistema filosófico que empujó a la Unión Soviética durante 70 años. El materialismo dialéctico, sí. Exacto. Bueno, pues ahora tenemos algo que nosotros determinamos como globalismo oficial y es un conjunto de ideologías que salen casi todas ellas de universidades americanas, estadounidenses, quiero decir. Pero ojo, tenemos que valorar que a lo mejor se les ha escapado de las manos. Es decir, que han generado un monstruo que se les puede volver en contra de los propios Estados Unidos porque Estados Unidos está viviendo una polarización tremenda también interna. Una crisis total. Bueno, se nos acaba la entrevista y es una pena porque estaría hablando con usted una hora más por lo menos, pero eso quiere decir que tendré que invitarla en alguna ocasión para seguir hablando. Gracias. Les recuerdo el título del libro recién salidito de las imprentas El fin de la izquierda El desbordamiento de las izquierdas por el globalismo oficial publicado por Secotia y autora doña Paloma Hernández Fortunata y Jacinta para aquellos que la sigan a través de YouTube. Muchísimas gracias doña Paloma por haber estado con nosotros esta noche. Déjeme que termine con una recomendación publicitaria para aquellos que hayan dedicado toda la jornada de anoche a alguna fiestuqui con los compañeros de viaje y tontos útiles de algún globalismo. Pues hombre, si han tenido una noche larga de fiesta con la familia o con esos amigos y han terminado cansados o con alguna copa de más, ahora en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que impiden disfrutar del bienestar. Para más información visite su centro más cercano o visítenos en naturhaus.es. Doña Paloma, pues todo un placer, interesantísimo conversar con usted y queda usted emplazada para venir otro día para seguir discutiendo de globalismo y materialismo filosófico. Exacto, muchísimas gracias don Luis. Bueno, y a ustedes gracias por habernos acompañado, esperamos que hayan disfrutado con el programa y les esperamos el domingo que viene otra vez en Con España a vueltas. Hasta entonces a manifestarse a las calles. ¡Gracias!